¿Cómo un verdadero ladrón de bancos pudo terminar así? Sus días de oro se habían acabado, sus días de crimen se habían acabado. ¿Cómo había podido llegar a ese punto en el que ni el dinero ni las mujeres? Pero un día, ese día tuvo que cambiar, porque llegó alguien que pudo hacerlo. Una película con mujeres, atraveses seres y campos. ¡Oh! ¡Fueras cigarros! Tía 5. La película. Mi película.